El primer tier que me gusta es desde hace mucho tiempo, ya me entiendes. Tienes ganas que tengo que arrancarte esas tuernas. ¡Durrador! ¡Voyas donde vayas! ¡Nunca podrás huir de mí, defonio! ¡Irida, maldito cazador impulsivo! ¡Suscríbete al canal! Uy. Acaba de saber de pica, eh. ¿Te salto la pasiva o qué? No, no. Estabas al 7% de vida de repente. ¿Veas al gordo? Sí, a ver si... Ya está viniendo. Primero, bueno. El otro nos avanzará. Sí. Vale, Gena. Estuvo 20 con nosotros. Uno tiene más fácil esquivar. No, mejor para nosotros, ¿no? Joder. Si no te mueves tú. ¿Qué, tío? No. Pues no es mala idea esto también. Eso tampoco. Pero si es verlo... Si es verlo... Si es verlo castear y moverse, tío. No, que uno se quede lejos para que así no se muevan el otro flan. Para que no... No es... No va a comer el brujo ahora. Pues porque es brujo y ha sobrevivido, ¿sabes? Queda aquí uno, tío. Tío. Queda aquí otra parte... En el momento dado, ¿no? Sigo todo menos que hay... Me... Decía 3 Cuál. Me... Te... 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 Esto ha sido valiente, cuanto menos. He tenido bastante suerte de que no se romó bastante antes. ¡Mierda! Tengo que respirar, eh. Tengo que respirar. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Resh? Ah, mierda. Queda que estos tiran el veneno Espera, antes yo no lo juro ¿Tú tienes que disulear veneno, Diego? Yo sé Es una novedad Hay que estrenarle a eso Uso mi superavalorio que estuñen ahí ¿Vale? ¿Vale? Tengo algo de la patroa Mierda, main control Voy a cortarle eso Mierda, main control Tengo algo de la patroa Segura Ah Tengo algo de la patroa ¿Tienes tu? No, lo tengo ahora en el cancho. ¿Nuestro siguiente pues? Si. Tengo el tu también. Déjame comer. No, tío. Uno, tres, dos, uno. Veanle. Que los tambores. He preguntado, ¿le he preguntado si puede ser que usted tiene? ¿Sol? Todo es a un lado. Esto es nuevo, tú. Me exprimiré hasta la muerte. Los cuesta al respirar. No. Sí. No. 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 ¡Mis tardillos van a por ti! ¡Los cuesta respirar! ¡Prepáraos para vuestros últimos años! ¡Es lo mascarreado macho! ¡Mis tardillos! ¡Pues turnera yo lo primero! Ok... Ahí ya... Ya hace otra técnica... Empuja yo... Debería ser la que la escalera es para saltarnos la patrol... Si viene... Rápido, rápido, rápido... Un tercero... Esto es la vacuna eh... Lo ha pillado... No la ha visto a la bestia... ¡Ay que ni malmongo! No... Ha stuneado en el último segundo macho... No tengo yo si hace otra vez... Pues voy a tirar gas... Stuneo yo si queréis... Ahora new... Lo tengo yo para botar... Tío, el hunter come... Pfff... No lo me todo tío... Está ahí enraizado... Si estuviera enraizado... Si estuviera enraizado... Podría despegarme... No, no... Que se come todo tío... De verdad... De verdad... ¿Dónde tiró la tortura? Ya después de recibir el daño... No, no lo recibo... Solo estos dos eh... ¿Vas a juntar...? No... No, hasta aquí no voy... Voy a matar a esto... Voy a sacar... ¿Van a sacar monstruos? ¿Qué es esto? Un par de cibres... No, nada... Realmente eso no hace falta... ...del todo este... No hace falta porcentaje... Me acuerdo después... Me acuerdo... Gato, me acuerdo... Lo pegué... No... Realmente... Libro de ciencias, vamos. Esto de aquí, de la izquierda. Ojo en el ojo, se acerca. Silencio para que vengan para atrás, traelos para atrás. No, ¿quién ha estuneado? Un brujo, tío. Nada, tío, liada padre. A ver, matemos rápido a los sims y a ver si estamos a girarse. Vamos a hacer algo. Girarse, piedras de brujo, de salud. Estaba más pendiente de las vidas, que no paraban de bajar y me comí la mirada. ¿A dónde puedo tirar un res o qué? Si estamos, si estáis tú y... Voy a tirar un res. 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 Después de la de girarse hace otra, ¿vale? Va a hacer el primero girado de mirarse y luego ahora. Tío, pero es que además lo malo, si matamos esto, tío, va a salir el boss y va a salir en todo el centro. Vale, defensivo ahora. Va a pegar. Me hace gracia, tío, es que tiro chiqui y muero. Pues mejor decirlo, que debíamos tirar del centro, la verdad. ¿Lo cujo? Siempre que lo tiro lo pierdo. Tío, es increíble. No sé si. Perse. Qué mierda, mamá. Defensivo. Chiquito. Sí, bro. La hemos salvado. Dejadme de leer, estoy seguro. Hay que coger otros dos antes que algo. Bueno, ya estoy. Tres, dos, uno. ¡Carga, vea! ¡Pedida a luchar! ¡No os mováis! ¡¿Qué es esto?! ¡No entraba en mis planes! ¡Vamos! ¿Qué metías encima, cabrón? No te veía, tío. Estábamos todos en pelota. ¡Ay, que me muero! A ver, si os vais y no os dejáis curaros, mal asunto. No, no, no he tenido asunto. Teníamos cuatro marcas con las vidas bajas y el sísmico este. Cura, cura no a mí. Por lo menos a mí. No sé si hay que hacerlo, ¿no? Limpia un lado. Solo, solo, solo un lado. Aquí tendrás que ir dispeleándole, eh, que esto pega mucho. No, no, no. Ya, 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 ya. Otra No No los bajes Se ha muerto No, el puto hunter No tengo nada La levanto No, el he liberado Voy a quitar para atrás Yo eh Estas aquí que tengo veneno Ay, el veneno me mata Estas arriba ya, donde estas Se ha pasado de largo Yo no te costumo Quítale el agrovariate Y se muere No solo aguanto lo que sea No Le estoy pegando tío Le estoy pegando Me quito del agro Me cago en las putas Estas Me han aguantado Ahora déjame beber El puto hunter El puto hunter El puto dinosaurio ese que lleva Ahí Está muy bien Mira, el sísmico El peor afix que han creado Está la polla Es que no No deja terminar de beber Menos mal que el beber Que antes me hizo perder una comida De las tochas No, mis 200 G No, mis 200 G No, mis 200 G ¿Dónde se ha ido? Ahí va Sí, es algo ya con estar en la cara, eh Se teletransportó detrás Yo no lo vi Ya, ya, se teletransporta y luego hace eso Tengo que tener la movilidad lista Para la espada Ahí fue el Pridath que me ha salvado Bueno, a mi no me va a salvar mucho ya, eh Adios Toneo, te las empujo Huye, 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 huye No, no, voy a tirar el gancho ahí Voy a matar el veneno por eso No, no, me ha tirado Una piedra de brujo Ay no, que me viene nadie Otro Una piedra de brujo No, 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 no. No, 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 no. Tienes que hubiera que haber Un discolpito de la barra Tienes que hubiera que ir La verdad es que ¿Pensabas que podrías huir de mí, Idan? Vuelve a intentarlo y te encadenaré como la bestia que eres Amenaza si quieres, Mayer Pero de momento, haz lo que mejor sabes hacer y perderte Hemos perdido La legión rompió nuestras filas, nos expulsó de la tumba Sois lo único que se interpone entre ellos y la égida ¡Ya vienen! Que vengan Mayer y yo los retendremos en las escaleras Disculpame si mi guja acaba en tu corazón Uno, tres, dos, uno Sinceramente no creo que vaya a meterle el Vanish a la tía de José Rosy Hay alerta con eso Y va directos al cornigo Creo que la cárcel de la monja va Porque no sé si se la quitará alguien ¿Pero qué es lo que quieres hacer? Ah, la tía del segundo portal Hasta este no le pega a ninguno, ¿eh? Vamos a parar con él No entiendo, voy a ir para otro lado No es por aquí, ¿no? Más o menos Oh, es sísmico ¿En serio? Se quedaron fuera, palmaron, y luego cerraron A mí me mataron las tipas, eh, peor Es que es preferible aguantar el tick del sísmico que no, eso, eso te mata directamente Hice defensivo y hala Si no se han muerto por quedarse fuera Si, si, se han muerto por quedarse fuera, pero supongo que no han entrado porque coincidió el sísmico Pues el brujo es uno y el hunter es otro, tío Si, 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 a la vez, fue en esa No entraron Y variatillo sí Yo, vamos, metí un c defensivo y aguanté el sísmico dentro ¿Queréis verle aquí? Yo lo guardaría para el último, pero bueno Igual para los segundos portales, viendo como han ido Realmente se mete en la teoría Muy bien, oscureo en 3, 2, 1 ¡Muy bien, oscureo en 3, 2, 1! ¡Muy bien, oscureo en 3, 2, 1! ¡Muy bien, oscureo en 3, 2, 1! ¡Muy bien, oscureo! Estoy moviendo eh, que ya sale La verdad que no nos haya puesto todavía También una gorda Están las dos gordas aquí, eh, José R Tengo el Tau en CD y ya nos hemos blanqueado Por tal si la habis matado, no? Si, por tal vez está muerto ya Ya está Encima de que el huntex tiene al bicho Tau en CD Si o que? No, si yo te lo quito a ti y la pez me lo quita a mi Me da crack Este mundo será de la legión No, 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 no Yo defenderé los cielos, ocupaos de la égida. Empiega el escudo. Ya lo tienes ahí, el escudo. Vale, está aquí. Voy a poner el escudo en 3, 2, 1. ¿Están modos? No, Alfonso parece que no quería tirarla. ¿Qué decís? Siento el último boss. Ah, es como la gente. Alfonso no se mueve todo aquí. A mí, héroes. Protegedme con la égida mientras arranco de las sombras a este señor de terror. No tienes dónde huir, demonio. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Está demasiado bien ahí en la fase de esta oscura. No hay nada. 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 No olvides pasarte por vientosdejade.wordpress.com para ver las últimas guías y novedades de Monjes y además únete al Discord.